Amén. Libro de Santiago capítulo 4 versículo 1. ¿Están listos? Voy a leer la versión Reina Valera 1960, una traducción del 60, por eso van a encontrar términos un poquito pasado de moda. Y después voy a leer una versión en lenguaje actual, que es una versión más nueva y extendida. Fíjese lo que dice Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora va la versión del lenguaje actual. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quieren tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. ¿Qué le parece? Esta versión está muy linda, ¿no? Porque uno puede comprender un poquito mejor el tema. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Qué pidamos? Dice Santiago aquí que hay cosas que se mueven entre nosotros y peleas y pleitos que se suceden en la humanidad a causa de que envidiamos, a causa del egoísmo y todas estas cosas. Y en vez de pedir, envidiamos, peleamos, hacemos guerra, pero no tenemos porque no pedimos. Y a veces algunos piden, pero no recién porque piden mal, para satisfacer sus propias pasiones y deseos. ¿Cierto? Pero el deseo de Dios es que le pidamos. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que le pidamos y que le pidamos bien. Diga conmigo, tengo que aprender a pedir bien. Hay que saber cómo pedir. ¿Sí o no? La esposa que quiere una plancha nueva, una plancha no vamos a poner más caro, que quiere una nevera más nueva. ¿Ah? No va al marido y le dice, quiere una nevera nueva para que la vecina se reviente de hoyo. No. Va al marido y le dice, vichi. ¿No es cierto? Vichi. Vichito. Bombón. Marido ya sabes, ¿cuánto es? ¿No? Claro, sepa cómo pedir y sepa cuándo pedir, hermana. Claro, sepa cuándo pedir. El Señor nos enseña en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 23 y en Juan 15, 7, para los que anotan Juan 16, 23 y Juan 15, 7. El Señor nos enseña cómo tenemos que pedir, cómo es el procedimiento de pedir. Porque ya hemos enseñado otras veces, y vale la pena recordarlo, que hay muchas personas que no saben cómo orar. Entonces dicen, Señor Jesús, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo. Porque saben que hay que pedir en el nombre del Hijo. Entonces dicen, Jesús te lo pido en el nombre del Hijo. Así que es el nieto de Dios. Yo no sabía que Jesús tenía un hijo. Entonces tenemos que pedir, el Señor nos dice, todo lo que pidiremos al Padre en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Pero también nos dice que tenemos que estar de acuerdo. ¿Cómo hay que estar? De acuerdo. Por eso es importante estar de acuerdo en lo que pedimos. ¿No es cierto? Se enfermó la suegra de Pedro y vino Jesús a sanarla. Por eso dicen que después que la sanó, Pedro negó a Jesús. Porque le sanó la suegra. Dicen por ahí. No creo, ¿no? Pero está enferma la suegra y la esposa ora que se sane y el marido ora que sea lo que Dios quiera. ¿No es cierto? Tenemos que estar de acuerdo. Es importante estar de acuerdo. Cuando, siempre cuando hablo de acuerdo me viene a la mente lo que pasó en la torre de Babel. Y estaban, si usted lee ahí en el libro de Génesis va a encontrar que estaban haciendo una torre. El propósito era malo, pero tenían algo bueno, que estaban de acuerdo. Por eso es que estaban teniendo éxito, porque estaban de acuerdo. Estaban teniendo éxito en un emprendimiento malo, porque estaban de acuerdo. ¿Te explique bien? El propósito era malo, por eso Dios tuvo que intervenir y dijo Dios, vayamos y confundamos las lenguas. Y ahí se crearon los idiomas. Entonces confundamos las lenguas para que no alcancen esto que se han propuesto a hacer, porque ahí mismo Dios dice, porque están de acuerdo y todo lo que quieran hacer lo van a conseguir. Se les escapa esta ley universal a Dios. ¿Están comprendiendo lo que digo? No sé si soy claro. El propósito era malo, por eso Dios tuvo que intervenir para cortarles el proyecto, pero tenían algo bueno dentro de todo lo malo y es que estaban de acuerdo. Y Dios dice, vamos a confundir las lenguas porque están de acuerdo y entonces de esa manera van a alcanzar todo lo que se propongan. Quiere decir, y por eso el Señor Jesús nos enseña más adelante, que tenemos que ponernos de acuerdo y si estamos de acuerdo dos o tres y pedimos al Padre en el nombre de Jesús, el Señor lo hace. Porque hay un poder impresionante en el estar de acuerdo. Por eso en el matrimonio uno tiene que estar de acuerdo. En todos los aspectos cuando enseñamos el matrimonio enseñamos que en lo sexual también es necesario ponerse de acuerdo. ¿Sí? Porque el marido quiere andar persiguiendo a la esposa todos los días y la esposa no. Entonces es importante ponerse de acuerdo. No sé si me entendió. ¿Sí? Así que es importante ponerse de acuerdo para poder pedirle al Señor. Nosotros hemos hecho varias veces con mi esposa algo y es que cuando tenemos alguna situación económica difícil, nosotros juntamos todos los pagos que hay que hacer, las cuentas, los números, las sumas que hemos hecho también, lo ponemos en medio de nosotros dos, en un banquito, una mesa, nos tomamos de la mano, nos ponemos de acuerdo antes de orar, que queremos que Dios haga algo con respecto a eso, que nuestras fuerzas no son suficientes y que queremos la intervención divina. Entonces nos ponemos de acuerdo y pedimos a Dios en el nombre de Jesús ya puestos de acuerdo. Y el Señor provee. Lo ha hecho un montón de veces. Hay algunas cosas en que no hay que hablar mucho para ponerse de acuerdo. Cuando llegamos a este país, yo se los conté a algunos, no teníamos papeles, yo llegué como turista. Yo fui a pedir mi visa a la Argentina y le dije que venía a predicar. Me dijeron que la única visa que me podían dar era turista y me la dieron. Pero yo vine para predicar, no vine para turistear. Mi visa dice que era turista, pero yo vine a predicar y a servir al Señor. Y se lo dije así al inspector, al secretario consular. Y a pesar de todos los pronósticos, me dieron la visa. Y veníamos con mi esposa y teníamos en ese entonces dos bebés. Bueno, una niñita de tres y un bebé recién nacido, dos o tres meses cuando fuimos a pedir la visa. Todos me dijeron, no te la van a dar, no te la van a dar, estás loco, estás tirando tu dinero. Y fuimos y el Señor nos proveyó la visa. Estábamos de acuerdo con mi esposa que queríamos venir a este país. Porque habíamos orado por un año y medio más o menos, porque habíamos recibido una palabra de Dios que Dios nos iba a usar en este país. Aunque yo siempre supe y he contado un montón de veces que le dije a Gabriela cuando le propuse matrimonio que ella se casara conmigo sabiendo que tenía que tener las valijas listas porque Dios me iba a sacar del país. Yo sabía que Dios me iba a usar en las misiones en el otro lado. Pero me imaginaba que era el África, Tipuntu, no sé, por ahí, no es cierto. Hay unos caníbales por ahí. No sabía que era el United States of America. Jamás me imaginé. Así que bueno, el Señor nos sacó de allí y estábamos de acuerdo, habíamos orado y estábamos de acuerdo. Dijimos, hay evidencia y hay indicios de que Dios está en el asunto, hay confirmación. Vamos a pedir la visa de acuerdo. Oramos, fuimos, nos dieron la visa. Ese día había como una protesta en la embajada porque no le daban visa a nadie. Estaban dando como cada mil entrevistas una visa. Y nos dijo el secretario que nos iba a dar la visa y yo no le entendí bien el inglés porque nos tocó el peor, el que menos español sabía. Yo estaba en la fila y dije que no me toque ese, que no me toque ese. ¿Al siguiente? Dije yo que no, justo que yo no quería. ¿Por qué usted viaja a los Estados Unidos? Le dije, en mi inglés le dije, ¿la woman de who? No, no le entendí nada, qué sé yo, le digo. Yo voy a predicar. Y dice, ¿por qué le va a su esposa? ¿Por qué le va a todo lado conmigo? ¿Qué quiere que la deje aquí? ¿Y por qué le va a los hijos? Y dice, ¿qué quiere que me deje? No, dejo a la esposa y voy a dejar a los hijos. Bueno, yo le doy la visa. Yo le digo, ¿qué quiere que nos va a dar una pizza? ¿Qué es lo que dice? Y me dice, vaya por aquella puerta. Yo fui para allá y nos dijeron, le van a llegar las visas a su casa. Nos miramos con Gabriel y no lo puedo creer. Salimos de ahí así helados. Primer intento. Y algunos les conté, estábamos de acuerdo nosotros en venir y pedimos a Dios que nos ayudara con el dinero. Mil doscientos ochenta dólares tenía yo para comprar cuatro pasajes. Era acentoso. Y fui y llamé a todas las compañías, llamé a una que se llamaba, ya no existe más, se llamaba Lloyds Aero Boliviano. Yo creo que fue el último viaje que hizo y único saliendo de Córdoba. Llamé, me dice, no, los pasajes estaban como setecientos dólares, así que por cuatro veintiocho no podía. Y un día me llaman y me dice, señor Juárez, sí, le llamo uno de Lloyds Aero Boliviano. Sí, ¿qué pasó? Me dice, usted sabe que Lloyds no viaja desde Córdoba, ahora no está viajando, no viajaba más. Pero van a sacar un vuelo desde Córdoba. ¿Y eso? Sí, dice, no sé, pero nos han notificado que van a sacar un viaje desde Córdoba, Córdoba, Cochabamba, Miami. ¿Y cuánto está? Trescientos ochenta y cinco dólares para hacer precios. Le digo, ¿qué hay que hacer? En quinta clase, será, no sé. Empujando. No sé. ¿Qué señor, qué será? No sé. Le dije, voy para allá. Colgué y a los tres segundos estaba en la tienda, en la compañía. Y compré los pasajes. Y llegamos a los Estados Unidos con fifty dólares. Con cincuenta dólares que no sé de dónde lo saqué. Pero traía una esposa y dos hijos. Porque estábamos de acuerdo con mi esposa que Dios iba a hacer algo. Dios nos dio la visa, nos dio los pasajes. Llegamos aquí. Y no teníamos a dónde ir. No teníamos a dónde ir. ¿De dónde vas? No sé yo. Ayunate, este es de América. Apenas que llegamos allá nos teñimos de amarillo los dos y ya. Somos gringos. Pero el día anterior me comunicó por chat con un pastor que había conocido en mi primer viaje. Y me dice, así que, ¿es cierto que venís? Sí, sí. Le digo, salgo mañana. Ay, ¿a dónde vas a ir? Uy. Me dice, ¿no querés venir a mi casa? Que tengo ahí un cuarto que no estoy usando. Hasta que te acomodé. Bueno, déjamelo pensar. A ver, ¿sabés qué le dije? Más, vale. Y me dice, amén. Así que, mire, un día antes Dios probé dónde irnos. Le digo, pero mirá, vos no me podés buscar en el aeropuerto. Sí, yo te busco, no hay problema. Nos llevó hasta la casa. Llego al aeropuerto y le llamo a una persona que había conocido en mi primer viaje. Le digo, mirá, estoy de vuelta aquí a una persona que yo le hice unos trabajos de diseño gráfico. ¿Y dónde estás? Me dice, estoy en el aeropuerto. Quédate ahí que mando a alguien que te busque para que vengas a la oficina a trabajar. Le digo, estoy loco, tengo 24 horas que salí de mi casa. Estoy reventado, sucio, necesito descansar. No, no, no. Así que, en el aeropuerto Dios me estaba convocando por ahí. Me había provisto de un trabajo. Mire cómo hace Dios. Porque pedimos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo con fe y de acuerdo. Digo, conmigo hay que saber cómo pedir. Amén. Mandé un texto para todos ustedes que dije, los grandes personajes de la Biblia que hicieron grandes proezas, hicieron grandes cosas, tenían algo muy poderoso en común. ¿Qué era? Dios. Fe en el mismo Dios que usted y yo tenemos. Ninguna otra cosa. Dice la Biblia que él iba a ser un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y mandó que no lloviera y no llovió por tres años y medio. Y después oró otra vez y llovió. Quiere decir un hombre que tenía las mismas pasiones que vos y yo. Tenía fe nada más. Decí conmigo que tenés fe. ¿Cuánto van a comenzar a pedir mejor ahora? ¿Cuánto van a comenzar a pedir mejor ahora? Así fue. Se acabaron los seis meses que nos dio inmigración para estar aquí. Y se acababa un día, no me acuerdo qué mes era. Como fin de año habrá sido más o menos, o principio de año. Entonces me dijeron que yo tenía que hacer una visa de ministro religioso, porque yo ya era ministro religioso, necesitaba hacer una visa de ministro religioso. Y digo, ¿quién me va a esponsorear? Bueno, la iglesia donde yo colaboraba me dijeron, nosotros te firmamos los papeles. Ah, bueno, ¿dónde están los papeles de ustedes? No los tengo, me dijo el pastor. Estoy ilegal. Dije, así que el ilegal me va a firmar los papeles a mí. Vamos presos todos. Pero nos pusimos de acuerdo, dijimos, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos de acuerdo. Y yo creo que tú puedes hacer un milagro en mis papeles. Le puso el pie así al correo el día que se derraba tú. Y le di los papeles al correo, porque es el último día. Y a los pocos meses llegó la visa para todos nosotros. El pastor que me firmó me miraba así y me decía, ¿cómo puede ser? No solamente que no fuimos presos, sino que le dieron la visa a este. Estamos todos locos. Bueno, pasaron un montón de cosas, pasaron los años. Hubo un cambio de estatus que hicimos nosotros y alguien me denunció a inmigración que yo me había quedado sin estatus. Me llamó el abogado, llegó una carta de inmigración que está fuera de estatus. Estás ilegal. Y yo digo, ¿y qué quiere que haga? ¿Fue mi culpa? No. Es que quiere que haga. Pero yo sé en quién he creído. Oramos con Gabriela, nos pusimos de acuerdo, Señor. Nosotros creemos que esto puede hacer un milagro en nuestros papeles. Presentamos otros papeles. Absurdo, totalmente. ¿Cómo voy a presentar papeles para legalizarme si ya estoy ilegal? Y en ese caso no se podía. En otros casos sí, pero en ese no se podía. La abogada me dice, ¿usted está loco? ¿Cómo va a presentar papeles si usted está ilegal? Estos papeles no sirven. Yo dije, usted preséntelo porque Dios va a hacer un milagro. A regañadiente la abogada lo presentó. Segundo milagro. Nos llaman al tiempo y se aprobaron sus papeles. No lo podemos creer. Se nos acabó la permanencia. Cinco años en este país, se nos vencía la segunda renovación y ya nos teníamos que ir o presentar una residencia. Dijimos, ¿qué vamos a presentar residencia? Mis papeles tenían dos años de vencido y no pueden tener más de tres a cuatro meses de vencido. Sobre todo los... Sobre todo los statement del banco. ¿Por qué se asustan? Se iban afuera. Todo asustado. Se iban afuera. Se iban a las caras que yo vi de la cara. Ay, padre. Bueno. Más de uno que estaban de la mano, le apretó la mano. Así que, miren lo que me pasó. Me dice la abogada, esos papeles están vencidos. Usted no puede presentar esos papeles. Miren, yo no tengo ninguna posibilidad de presentar otros papeles porque es lo único que tengo y no hay manera que yo consiga otros. Bueno, me dice, nosotros no los vamos a presentar así. No, usted los va a presentar. Y yo ya había pagado una parte. No, usted tiene que presentarlos. No, me dice, no los van a presentar así. Déjeme ver qué podemos hacer. Se fueron, se reunieron en una oficina aparte los abogados y de allá vinieron. No hemos puesto de acuerdo. Y la única manera que vamos a presentar sus papeles es que usted nos firme un documento a nosotros que nosotros no somos responsables por papeles mal hechos. O vencidos. Yo le dije estas palabras a la abogada en la oficina. Tráigame ese papel que yo se lo firmo porque ustedes van a ver el tercer milagro en mi caso. Así se lo dije. Nos pusimos de acuerdo con Gabriela y oramos. Señor, nosotros queremos para que todos sepan que tenemos un Dios poderoso y todos teman a nuestro Dios. Firme el papel. Me sacaron un montón de plata también. Un lunes a la mañana mi día me llama como a los ocho de la madrugada la abogada que apenas llegó antes de entrar a su oficina revisó el correo. Y me dice la la abogada Señor Juárez nosotros no podemos creer que tenemos la residencia suya aquí en nuestras manos. Yo le dije como a esas esposas que le dicen a los maridos I told you te lo dije porque tengo un Dios que todo lo puede. sus papeles eran imposibles pero yo tengo un Dios que hace todo lo posible. Para Dios no hay imposible. Ay, pastor, usted porque tiene una buena abogada. No, tengo un gran Dios no una buena abogada un gran Dios que hace mirar no es para algunos es para todos es para todo el que tiene fe vimos a Dios hacer milagro uno tras otro uno tras otro porque Dios quiere no que estemos teniendo envidia dice Santiago ustedes envidian y no tienen porque no piden y cuando piden piden mal no quiere Dios que estemos envidiando quiere que le pidamos y como le pedimos al Padre en el nombre de Jesús con fe puestos de acuerdo que tal si usted llega a su casa y usted le pide a Dios y usted se pone de acuerdo con su esposa por lo menos en algo aleluya le diga a la esposa mira necesitamos que necesitamos necesitamos esto vamos a ponernos de acuerdo vos lo querés tanto como yo si vamos tomando de la mano vamos a poner los papeles aquí vamos a orar y un amén con los suyos con sus hijos si usted está solo y si usted está solito 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 y quiere pedir por algo puede pedirlo solo pero yo le recomiendo que se busque a alguien busque a ser su líder de hogar de vida un amigo un hermano dígale ¿me ayudas a orar por esto? gloria a Dios ¿se acuerdan de aquella señora que que estaba pidiendo porque al frente de su casa había un un antro? ¿se acuerdan? la señora había un prostíbulo al frente de la casa de ella y ella oraba oraba entonces como estaba sola un día habló con una hermana de la iglesia hermana mire al frente de mi casa hay un prostíbulo ¿por qué usted no me ayuda a orar? así nos ponemos de acuerdo y oramos entonces se fueron las dos hermanas a orar y cuando la dueña de casa estaba orando de repente levanta la vista y ve por la ventana el prostíbulo en llamas y en eso se abre la puerta y entra la otra hermana con un bidón y con unos fósforos en la otra mano ¿hermana qué hizo? bueno hermana usted hizo oración yo hice oracción oracción diga oracción bueno es un chiste hay que orar pero hay que hacer ¿sí o no? hay que orar por los papeles pero hay que hablar con el abogado hay que pedirle a Dios un novio pero hay que pintarse los labios hay que pedirle a Dios una novia pero hay que tener plata en el bolsillo pero invitarla a comer hay que trabajar ¿cierto? se acabaron los amén bueno diga conmigo oración amén amén tenemos que orar pero caminar en la dirección de nuestra visión creyéndole a Dios Dios me habló de una manera impresionante estos días impresionante cabal Dios me decía tal 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 y yo parecía loco en mi cuarto porque yo estaba en ese momento en mi cuarto y me decía si señor si señor yo decía si señor fundido si señor Dios dándome instrucciones y yo decía que cabeza dura que fui porque había muchas cosas que no le había creído a Dios creele a Dios para que no tenga el señor que hablarte como a mí creele a Dios mira del lado por favor y decirle creele a Dios orá pero creele a Dios sabe que en la antigüedad cuando iban a la guerra todos iban con una pancarta así un estandarte de su Dios iban a la guerra con sus dioses por esas razones que Dios saca a su pueblo porque no mandó a Egipto la última plaga ya y salimos de una de una vez por todas de Egipto porque Dios tenía que darle con la piedra en los dientes a Faraón y a todos sus dioses dioses que hay en Egipto saben que es símbolo de Egipto en la Biblia de la vida sin Cristo nuestro Egipto es nuestra vida anterior cuando no conocíamos a Jesús y en Egipto está lleno de dioses y dicen en la calle algo que es muy cierto el egoísmo es un Dios al que rendimos culto de varios modos siempre pedimos el pan nuestro y nunca el pan para todos en Egipto aprendimos egoísmo aprendimos envidia aprendimos avaricia son dioses que gobernaban nuestra vida y Dios no quiere que estemos así en esos pleitos y guerras y envidiando Dios quiere que le pidamos Dios no quiere que andemos deseando lo que el otro tiene porque es pecado dice no estés codiciando lo que el otro tiene lo que quiere Dios es que le pidamos a él lo que nosotros queremos que le pidamos y le pidamos bien y le digamos quiero esto ¿cuánto se le puede pedir a Dios? yo le pregunto ¿qué tal si un día viene su hijo y usted lo encuentra su hijo zapatos nuevos? epa hijita vengan mi hija de tres años ay que lindas zapatillas ¿dónde las sacaste? se las pedí al vecino peor vengan mi esposa con un anillo nuevo y ese anillo se lo pedí al vecino ¿vamos a comer? no ya comimos en el vecino ¿cómo que comieron ya? ¿almorzaron en el vecino? y si tenía hambre y le pedí al vecino ¿cómo se siente un hombre? ¿cómo se sentirá Dios que andamos por ahí pidiéndole a otros dioses y no le pedimos a él? ¿usted cree que a Dios le molesta? a Dios le gusta que le pidamos le gusta que le pidamos tenemos que pedir y se puede pedir mucho porque Dios quiere mostrar su poder en nosotros ¿por qué dice Santiago y termino con esto? ¿por qué dice Santiago que pedimos pedimos mal a veces? no recibimos porque pedimos mal dice algunos no tienen porque no piden y los que a veces piden no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites ¿está mal pedirle un carro nuevo a Dios? ¿está mal pedirle una casa? no, no está mal ¿y por qué a veces no la recibimos? porque pensamos mal en nuestras pasiones en nuestras cosas fíjese si nosotros hubiéramos sido Josué nosotros a veces le hubiéramos pedido a Dios que queríamos ir a Jerico y tipo Superman parando al frente y cortando la cabeza todo entonces mira que es Josué y Josué es tremendo otra que Terminator Josué pero no es el plan de Dios porque Dios no quiere extender en la tierra la gloria de Josué quiere extender la gloria suya porque Dios quiere que todos teman a él no a los hombres Dios quiere glorificarse en ti para que se vea su gloria y no la tuya por eso el Señor en vez de mandarlo con el ejército a pelear contra los de Jerico lo mandó a dar la vuelta a la muralla siete veces y tocar la trompeta y la muralla se va a caer entonces dice la Biblia que la fama del Dios de Israel se extendió por toda la tierra y los pueblos andaban aterrados porque sabían que había Dios tenemos que tener una vida que esté llena de cosas inexplicables nuestro matrimonio tiene que ser sobrenatural diga conmigo sobrenatural ¿cómo se consigue un matrimonio sobrenatural? pregúnteme ¿cómo? ahora que lo pregúnten se los voy a decir pidiéndole haciendo oración oración orando hermana y siendo la mejor esposa del mundo orando hermano y siendo el mejor esposo del mundo así es que nosotros conseguimos matrimonio sobrenatural ¿por qué necesitamos matrimonio sobrenatural? para que la gente pregunte ¿cómo hiciste? y nosotros podríamos hablarle de Cristo a veces nosotros pedimos un carro nuevo ¿para qué? dicen aquí un dicho que yo siempre digo ¿no? en los Estados Unidos el hombre se pasa toda la vida trabajando en un oficio que no le gusta para juntar un dinero que no necesita y así impresionar a la gente que odia autos que son bellísimos por fuera por dentro van todos como sardinas pero son bellísimos por fuera para que todos los que van se la goza el que va por fuera tendría que tener el asiento de afuera es que uno vaya a sentir oh que autazo que tengo ¿no? para impresionar para tus deleites pero por qué no pedirle a Dios que te enriquezca para que cuando los demás pregunten ¿cómo hiciste? te veo que estás prosperando y te va bien con la familia en cambio yo sin Cristo prospero y tengo la familia desbaratada tengo más problemas que los Pérez García ¿cómo le hacen? era un programa que daban en Argentina ¿no? los Pérez García porque acá tenemos algunos Pérez no creo que se los Pérez se me ofenden me hagan un motín ahí era un programa de televisión ¿qué parece? Gedeón escuche bien Gedeón va a la batalla y va Gedeón y le dice el señor está llevando demasiado ejército menos 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 le dejó 300 tipos contra un ejército de miles ¿para qué? para que la gloria sea de Dios diga para que la gloria sea de Dios Dios lo manda a David con una ondita y unas piedritas lisas encima a matar a un guerrero experimentado desde su juventud alto enorme armado un tanque era ¿por qué? para que Dios sea glorificado una victoria inexplicable sobrenatural para que Dios sea glorificado Dios le dice Josafat ve a la batalla señor son tres reinos que se levantaron contra mí tres reyes se han unido para venir en contra mí y me han hecho un ¿cómo se llama? no, no una trampa ¿tiene otro nombre? una emboscada gracias me han emboscado son tres reyes son mucho más que nosotros y Dios le dice bueno te voy a dar fuerza para que mate a todos Dios le dice ¿sabes qué va a hacer Josafat? agárralos del coro y ponelos adelante mira que te diga ahí vienen a matarnos a todos vamos a ponernos del coro adelante renuncio al coro pastor pero Dios le dijo a Josafat ponelos del coro los de la alabanza adelante ¿quién pone los del coro adelante en medio de una guerra? Dios para que él sea glorificado ¿por qué Dios permite escenarios imposibles en tu vida a veces? cuando vos dijiste esto es imposible para que Dios sea glorificado si te está pasando algo que parece imposible gloria a Dios se ha preparado el escenario es perfecto para que él sea glorificado si está pasando algo que vos decir esto es imposible no lo resuelve solo Dios gloria a Dios aleluya ahí estamos hablando algunos llegan a mí y me han dicho y una vez me dijo alguien a la de la Argentina mira probé de todo yo intenté de todo estoy tan cansado que dije bueno que sé lo que Dios quiera caramba eso es lo primero que tenías que decir ahora Dios se va a llevar la gloria cuando el abogado te dice eso es imposible entonces ahí Dios es glorificado si no la gloria se la lleva el abogado la gloria se la lleva el juez si no la gloria se la lleva tu dinero o te la llevas vos pero cuando el escenario está totalmente en contra Dios puede ser glorificado Dios mandó a los del coro adelante cantaron alabanza y estos tres ejércitos se mataron entre ellos escucha eso escucha habían hecho emboscada se mataron todos los tres ejércitos cayeron en su propia emboscada ahora se cerró el pueblo de Israel estaba allá cantando los coritos meté a la vara y el otro después quedaban dos nomás porque dice la Biblia que se mataron todos no quedó ni uno así que me imagino que el último habrán quedado dos ¿no? y se apuntaron con la flecha uno, dos, tres los dos por uno para acá al lado pero después tuvieron un gran trabajo los de Israel llegaron al campo de batata estaban todos muertos y estaba lleno de riquezas armas oro plata vestimenta todo a recoger tres días trabajando recogiendo los despojos eso quiere hacer Dios contigo ¿cuánto dicen amén? dale un aplauso fuerte al Señor ponete de pie por favor yo quiero que comprendan algo de parte del Señor hoy que Dios quiere que comiences a pedir cosas sobrenaturales ¿me está escuchando? ¿me está escuchando? hoy hay gente aquí que solamente de manera sobrenatural puede tener papeles pedíselo a Dios hoy ay pastor ay yo tengo fe que el congreso va a dar una ley ¿tenes fe en el congreso o tienes fe en Dios? ¿a quién le va a dar la gloria? ¿el congreso o a Dios? a Dios ¿sabes por qué creo que Dios hace cosas sobrenaturales? porque aquí está en la palabra para Él llevarse la gloria para que te pregunten en cómo hiciste es inexplicable Dios te lo dio para que tengas para dar testimonio hay gente aquí que es imposible que vos tengas tu casa propia pedile hoy a Dios yo te desafío y pedile a Dios decir Señor yo quiero mi casa propia tal vez Dios se tome su tiempo seis meses un año lo que sea pero Dios te la va a dar ¿por qué? y porque por tu fuerza es imposible pero para que Dios sea glorificado hay gente aquí que tiene situaciones de salud imposibles pedile a Dios hoy atrevete a pedirle a Dios hoy lo sobrenatural para que pueda glorificar a Dios en el testimonio y el Señor sea glorificado tener un hijo perdido y es imposible que venga a los caminos del Señor pedile a Dios hoy ¿estás soltero y parece que se te va el tren? pedile a Dios hoy una buena esposa pedile a Dios un buen esposo hoy tenés una cuenta que pagar que es imposible gloria a Dios para que Él sea glorificado pedile hoy pedile hoy lo sobrenatural pedile hoy lo sobrenatural yo voy a pedirle a Dios ya hay cosas que quiero son imposibles hoy pero no estoy confiando en mi fuerza estoy confiando en un Dios de lo imposible lo imposible para Dios es algo de todos los días para Él ¿te parece imposible una situación familiar? pedile a Dios hoy ¿te parece imposible algo que querés hacer en el ministerio? pedile hoy a Dios que Dios te va a gustar con multitudes ¿te parece imposible? pedíselo a Dios hoy pedile lo sobrenatural para que cuando llegue vos le puedas decir a todos es mi Dios que lo hizo yo soy una vasija de barro que lleva un gran tesoro el Santo Espíritu de Dios porque Dios quiere hacer de tu vida una vida inexplicable para que los otros te pidan explicación y puedas hablarle de Dios para que puedas hablarle de Cristo ¿por qué algunos no reciben porque piden mal solamente para tener para mostrarle a los demás para lucirse a ellos? pero ¿qué tal si le pedís para que Dios se luzca en tu vida? ¿qué tal si le pedís que Dios te prospere te dé abundancia te dé riqueza para que los demás pregunten ¿cómo hiciste? confiando en Dios porque soy generoso porque oro porque estoy de acuerdo con mi familia y tengo bendición económica junto con una bendición familiar pedile a Dios solo imposible yo te desafío en el nombre de Jesús cerra tus ojos ahora y yo te invito en este momento porque sé que el Espíritu Santo está ministrando en medio de nosotros moviéndose yo te invito a caer con tus ojos cerrados hagas tu oración en tu mente o en voz alta como vos quieras hacer tu oración que estás pidiendo yo te desafío en este momento tan espiritual tan lindo de presencia de Dios que hagas tu oración ahora suman la música para que la gente pueda orar ahí y decirle a Dios ahora Señor yo quiero esto me resulta imposible te he tenido atormentado te he tenido impaciente te he tenido intranquilo te he quitado la paz algo bueno este es tu momento ahora decirle a Dios yo te pido hoy Señor en este día en este día de julio yo me acerco a ti este 8 de julio de 2012 y te pido hoy por este imposible Señor pongo en tu mano este imposible y declaro tu mover sobrenatural en mi vida haz algo sobrenatural en mi matrimonio en mi economía en mi legalidad en este país en mi estatus en este país hoy te pido algo sobrenatural y hoy con mis labios dejo asentado que si esto viene a mi vida es porque Jehová de los ejércitos intervino y la gloria sea de mi Dios y de nadie más para que yo testifique que tengo un Dios que todo lo puede que tengo un Dios que todo lo puede que tenemos un Dios en medio de nosotros que no necesita de un gran ejército para derribar murallas que necesita gente que crea que cante que alabe que obedezca que sea fiel a Dios Dios tiene para ti grandes cosas Dios quiere que le pidas pídele a Dios hoy decirle Señor esto es imposible para mí pero yo te lo pido es imposible difícil imposible Señor pero tú puedes hacer algo en mi vida yo no tengo el dinero suficiente para tal cosa pero creo que tú puedes hacer un milagro déjame llorar Señor de alegría al ver tu mano moverse al ver al caer al gigante de la oposición delante mío y para que yo y mi familia nos convirtamos en matadores de gigantes y la fama de Jehová se extiende en toda mi familia en el nombre de Jehová en el nombre de Jesús te pedimos Padre en el nombre de Jesús con fe todo lo que estamos aquí de acuerdo muévete de manera sobrenatural en nuestra vida muévete de manera sobrenatural en nuestra vida nosotros asumimos el desafío hoy y te creemos Señor te creemos en lo imposible hoy te creemos hoy te creo Señor te creo vamos a creerte en todo lo que tu palabra dice para que veamos lo imposible suceder para que veamos lo sobrenatural sucediendo en nuestra vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gloria a Dios decile ahí lo que estás pidiendo decile a Dios lo que estás pidiendo sea papeles sea problemas que necesitas resolver legales sea deudas sea tal vez estás pidiendo una casa nueva más grande propia pedile a Dios pedile sobrenatural atrevete a pedirle cosas grandes cosas que sean la gloria para Él atrevete a pedirle ministerio atrevete a pedirle cosas grandes para tu vida atrevete a pedirle que se arreglen problemas en tu familia que todos te dijeron es imposible atrevete a creerle a Dios de lo imposible atreve atreve atrevete hoy atrevete de este desafío en el nombre de Jesús ahora que le creas a Dios y verás el poder de Dios moverse en tu vida en el nombre de Jesús 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 Gracias por ver el video.